En este, o sea, o qué similitudes y qué diferencias hay entre lo de la sede y este pacto de impunidad. En uno declararse inconstitucional y el otro constitucional. Bueno, hay que tener bien claro que son temas de campaña y temas políticos. Sí, exacto. Recordemos que en el tema de la sede, al inicio de la primera legislatura del Congreso Nacional, hubo una votación para que el tema de las sedes, la ley de las sedes, fuese derogada. Y hubo aprobación. Lo que pasó es que los mismos diputados, la misma Junta Electiva, no se preocupó porque en la segunda legislatura del Congreso Nacional fuese ratificada esa derogatoria. En consecuencia, no hicieron nada. Y no hicieron nada porque después les interesó más el tema del nombramiento del fiscal y dejaron pasar el tiempo y no ratificaron la derogación de la ley de las sedes. Como era un tema incumplido, otra promesa incumplida, por eso fue que la metieron ahorita como prioridad para tratar de levantar el perfil, ese es mi criterio, a que fuese sometido a discusión y votación en la Corte Suprema porque en el Congreso no lo pudieron o no lo quisieron hacer. Lo lógico era que regresara al Congreso esto y lo lógico. Sí, lo que pasa es que implicaría que fuese derogada en esta legislatura y ratificada en la siguiente. Entonces es un tema político porque se estaría hablando y aceptando que fueron incapaces de hacer lo correcto durante las dos primeras legislaturas. Pero esos incapaces no importan cualquier legislatura. Bueno, recordemos que los políticos tratan de vender una imagen de diligencia, de trabajo y tengamos claro que este Congreso ha sido el peor de la historia. Una productividad increíblemente negativa, mala. Se habla que a nivel inclusive de Latinoamérica es el peor Congreso que ha existido. Si usted se fija, pues al inicio aparecían con decretos para el día de la baleada, el día de la macheteada, el día de la pupusa, cuestiones sin trascendencia alguna. Pero temas de importancia que generan un beneficio para la población del pueblo hondureño que está en el interior del país, muy poca. ¡Gracias!